Quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas No se que lo gozan Y dice Mandando saludos Para todos los clubes de baile Quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bongos No se que lo gozan Y dice Quiero bailar que no se que raga Quiero bailar que no se queja Quiero bailar que no armá Para todos los clubes de baile que no se queire Quiero bailar que no se queja Y a estasova y cuando cul humana ¿Y a estas que? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.